Finalmente llegó el día, el 20 de julio próximo pasado, Vinoteca Marcelino Botasín sorteó la cava de vino Bondon para 18 botellas, gentileza de bodega Navarro Correas, entre todos aquellos que se habían acercado a la vinoteca y habían comprado vinos de alta gama de la prestigiosa bodega. El sorteo estuvo fiscalizado y controlado por la escribana Patricia Riva, quien junto a Roberto Botasín, uno de los titulares de Vinoteca Marcelino Botasín, sacaron al ganador o eligieron el papelito ganador de quien se lleva la cava de vino Bondon para 18 botellas. Y allí está, el ganador es Diego Verdenelli. Así que en nombre de Vinoteca Marcelino Botasín, un saludo para Diego y para todos los que participaron del sorteo. Y allí está, el ganador de Vinoteca Marcelino Botasín.